Bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora se realiza la reactivación de la producción avícola. La estación, en esto en el estado portugués, actividad encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Buenas tardes Venezuela, estamos hoy miércoles 13 de febrero del año 2019. Miércoles de trabajo económico, miércoles de empeño productivo. Miércoles de horizonte económico hacia el futuro de esta Venezuela necesaria, abierta al futuro, como hemos dicho en la estrategia Marca País. Estoy aquí en el Palacio de Miraflores, conectado directamente con los centros productivos que estamos echando a andar con mucha fuerza. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, el ministro de Agricultura y Tierras, compañero Wilmar Castro Soteldo. Haciendo seguimiento de los planes, muy importante, porque Venezuela tiene que afianzar con el trabajo, la satisfacción de las necesidades nacionales y el autosustento de la materia prima, de los productos para el ciclo económico virtuoso, productivo, para el ciclo económico que dinamice la diversidad de motores que nuestro país está echando a andar, que nuestro país tiene como recurso verdadero, como recurso real. Venezuela lo tiene todo, lo sabemos, para generar una base sólida de una economía propia, productiva. Y lo primero de todo es producir el alimento, ganarnos con el trabajo, el alimento diario, con producción nacional. Y toda esta coyuntura que hemos vivido con la guerra económica desde el año 2015, con las distintas fases de la guerra económica, y sobre todo esta coyuntura de agresión económica imperialista de Donald Trump, de sanciones criminales de Donald Trump, toda esta persecución económica, en el mundo contra Venezuela, nos pone en una situación aún de mayor reto, de mayor reto. Le digo a los productores nacionales, tenemos el reto allí, ser o no ser, existir como patria o no existir, tener derecho al futuro independiente, libre, de dignidad, o no tener derecho a ese futuro. Así de sencillo, ahí está la dicotomía, la contradicción, los polos reales de un país, ser o no ser, independencia o nada, diría el gran Francisco de Miranda, y repetiría todos los días de su vida el comandante Hugo Chávez. Independencia económica productiva o nada, independencia y diversificación de las fuentes de riqueza o nada. Ahí está, ahí está el meollo de lo que nosotros tenemos que ir posicionando, con los planes de los motores productivos, con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, y con planes nuevos, extraordinarios, activados día a día, pensados en grandes día a día, con una gran alianza productiva nacional de todos los sectores productivos del país. Una gran alianza productiva nacional. Llamo a todos los sectores económicos, empresariales, productivos de Venezuela, a sellar una gran alianza por Venezuela. Una gran alianza productiva de estabilidad económica, de satisfacción de las necesidades, con nuestras manos, con nuestro esfuerzo. Esfuerzo generoso, esfuerzo digno, digno, heroico, inclusive, le diría yo. Y yo sé el ánimo que llena el corazón de los productores venezolanos, sé el patriotismo que hay en los empresarios y productores de Venezuela. Lo sé, porque todos los días recibo sus mensajes, a través de la vicepresidenta ejecutiva, del vicepresidente economía, de los ministros de la economía, del ministro de agricultura. Todos los días recibo su mensaje lleno de entusiasmo, de proyectos, de ideas, llenos de trabajo. Y todos los días hay una Venezuela productiva que es la que yo quiero mostrar hoy, en esta jornada de trabajo desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Vamos a hacer un pase, atención Venezuela, al Estado portugués, municipio Ospino. Allá está el gobernador del Estado portugués, Rafael Calles. Está Carlos Molina, alcalde del municipio Ospina. Y está David Dennis, gerente de producción de la granja avícola La Estación. Ustedes van a ver la maravilla, Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Ustedes van a ver aquí la maravilla de lo que estoy hablando. La diversificación productiva con nuestras manos, con nuestro trabajo, con el empeño, con el apoyo financiero, técnico, físico, material, moral del gobierno bolivariano. Sí se puede, Venezuela. Vamos a mostrar esta granja de pollo que nos va a hacer crecer la producción de pollo este año a niveles históricos. Adelante, gobernador Rafael Calles. Bueno, un saludo a nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro. Desde acá de Portuguesa, a quienes le deseamos, bueno, como siempre, el mayor de los éxitos. Desear que Dios me lo cuide siempre, me lo bendiga. Desde acá de Portuguesa, bueno, rodilla en tierra. Logrando la producción nacional, logrando la soberanía nacional. Aquí estamos desde Ospino, municipio del Estado portuguesa. Aquí en este sector donde está esta granja avícola, avícola El Alba, que produce para todo el país. Esta es una granja que en convenio con productores se ha logrado poner en funcionamiento más de 24 galpones como este que usted puede ver y que van a ser de beneficio para todo el pueblo de Portuguesa. Pero vamos a entrar a uno de esos galpones para poderle mostrar la producción avícola que tenemos para el beneficio de todo el Estado portuguesa. Vamos aquí, este es el galpón número uno, como lo podrán observar. Este es un módulo de ocho galpones, el cual está para unos 20.000 pollos cada uno de los galpones. Aquí podemos observar que estamos en el proceso de bioseguridad. El tema de la bioseguridad es muy importante, por eso nos dieron esta vestimenta, que va a ayudar para que no se cree ningún tipo de injerencia, desde el punto de vista biológico, para estos pollos. Y aquí podrá usted observar, querido presidente, apreciado presidente, más de 20.000 aves que están acá, que apenas en 35 días ya tienen esas aves, tienen aproximadamente 2 kilos. La idea es que cuando tengan 42 días ya de haber estado comiendo de manera automatizada, tomando también el líquido, el preciado líquido del agua de manera automatizada, ellas puedan salir al mercado para ser vendidas aproximadamente en 2 kilos 300, 2 kilos 400. Esto es lo que se llama un galpón en ambiente controlado. Aquí usted lo puede ver nuestro pueblo, que tiene una especie como de aires acondicionados, que hacen que esto esté más fresco. Esto debe estar a una temperatura cercana a los 24, 25, 26 grados aproximadamente, para que estas aves tengan confort, y que puedan producir en poco tiempo, en apenas 42 días, los kilos que necesitamos para que nuestro pueblo pueda definitivamente poder consumir estos alimentos. Este espacio que usted ve acá es para 20.000 aves, como se lo estaba comentando. Pero queremos que David Denny nos explique un poco sobre el proceso, cuánto es la cantidad de alimentos por ave, cuánto es la cantidad de agua, cuál es el mantenimiento que se les hace, y cuál es la tarea que ustedes desarrollan todos los días para producir este alimento para todo el pueblo de Venezuela. Bueno, buenas tardes, presidente. ¿Cómo estamos? Bueno, este trabajo es un trabajo muy hermoso y que lo venimos haciendo con el compromiso de todo el personal de la granja. Es un trabajo que para lograr este nivel de producción se requiere un nivel de compromiso y todo el personal que elabora en esta granja lo tiene. Y ha tomado la conciencia de que solo produciendo es que podemos llegar a tener un país soberano y próspero. Bueno, aquí llega el ave de un día de nacido aproximadamente de 40 gramos, 38, 40 gramos. Y luego durante un proceso de 42 días, con diferentes tipos de alimentos, se va llevando el peso, se va llevando el animal a un peso de 2,300 kilos, como usted había comentado. Este tipo de galpones tiene la ventaja de que es ambiente controlado, el animal se estresa menos, está más cómodo, come de manera... ...está más tranquilo porque el ambiente es fresco, va aproximadamente entre 10 y 12 grados por debajo de la temperatura externa. Esto funciona como un radiador, son unos paneles húmedos que es obligado a pasar el aire por unos extractores, obliga el aire a pasar a través de los paneles húmedos... ...y el ambiente se hace más fresco. Entonces, este animal, durante esos 42 días, se le da un alimento que primero se llama pre-inicio, luego inicio y después engorde... ...y se va logrando la calidad del pollo que podrán estar viendo ahorita en este momento en las cámaras... ...que ya es un animal que tiene 38 días y ya está por encima de un kilo 900, 2 kilos de peso. Bueno, aquí continuamos, después de que este animal llegue al peso correspondiente a sus 42 días, se va al matadero... ...y después, por supuesto, es beneficiado para ser vendido, para ser entregado a nuestro pueblo... ...y de esa manera poder garantizar la proteína animal. Pero continuemos acá en el recorrido que vamos a hacer en el día de hoy... ...para que conozcamos un poco más sobre lo que es este importante granja avícola... ...la cual tiene tres módulos. Cada módulo tiene ocho, cada módulo tiene ocho galpones. Adelante, presidente. Bueno, aquí estamos observando toda la descripción de este sistema productivo de pollos. Por favor, no me lo quiten. Estamos conectados como ustedes. Estamos viendo la maravilla del esfuerzo del trabajo y los resultados concretos. Este es el camino de Venezuela. La Venezuela abierta al futuro es la Venezuela del trabajo, de la productividad, de la independencia... ...de la dignidad y de los resultados concretos. En función de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Accionar las políticas gubernamentales para apoyar a los productores en todas las etapas de sus sistemas productivos. Para resolver todos los problemas de los insumos, las materias primas, el apoyo financiero... ...y que todo el resultado de este trabajo llegue al pueblo venezolano. Llegue a quien tiene que llegar, a la familia venezolana. Venezuela debe producir todo lo que necesita. Y es más, no peco de grandilocuencia ni de exageración cuando digo... Venezuela tiene que llegar en el momento en que sea un país exportador de alimentos, además. Exportador de alimentos. Esto es lo que yo digo. Una diversificación económica productiva. Nuevas fuentes de riquezas integrales para el país. Y la satisfacción de la necesidad venezolana en el primer orden. Allí. Ese es el esfuerzo venezolano. No, no el esfuerzo de convertir a un país en mendigo. De unas supuestas ayudas humanitarias que jamás Donald Trump le ha dado al mundo. ¿Cuándo Donald Trump ha ayudado al mundo? Lo que manda es cohetes, misiles. Y lo que le quita es la plata al mundo. Ese es su vida, él es un magnate. ¿Está acostumbrado a quitarle la plata a los demás? ¿Está acostumbrado a quitarle el dinero a los demás? Díganme ustedes cuándo Estados Unidos ha ayudado a alguien. ¿Por qué Donald Trump no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que no tienen vivienda? Que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen nada. ¿Por qué no sale a ayudar a esos 40 millones de pobres? ¿O por qué Donald Trump no ayuda a los 25 millones de pobres que hay en Colombia? Al 30% de personas que viven en la miseria en Colombia, vienen con un cuento, con un show. No, Venezuela sale adelante con trabajo, trabajo, trabajo y dignidad. Trabajo y dignidad. Y resultado, ese debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro compromiso. Por eso felicito a todos los productores del país con dignidad, con arrojo, con rebeldía, con capacidad, seguir el trabajo. Adelante, por favor, gobernador Rafael Calle, continuemos mostrándole a toda Venezuela la maravilla de este tipo de trabajo que necesitamos para producir nuestros alimentos. Adelante. 4.5 cosechas y poder garantizar parte importante de los alimentos para nuestro país. Y además garantizar la soberanía. Ya usted lo decía, los Estados Unidos, el gobierno norteamericano y Donald Trump, lo que saben es de guerra, lo que saben es de destrucción. Nosotros lo que sabemos es de amor, de paz, de acompañar a nuestro pueblo en sus dificultades. Así que nosotros vamos a seguir por el camino del progreso, del desarrollo, como usted lo ha dicho, del crecimiento y la prosperidad. El Estado portugués está preparado para poder producir parte importante de los alimentos que necesita el país. Tenemos más de un millón cien mil hectáreas donde se pueden producir los alimentos. Más de ochocientas mil cabezas de ganado también tenemos en el Estado portugués. Esto es una granja vícola, además, presidente, que es parte de lo que usted nos ha mandado hacer. Es una integración con los productores. Aquí están involucrados productores, empresarios. Aquí está involucrado el pueblo, los trabajadores. Y aquí están los resultados. Juntos todo es posible, como usted nos lo ha mencionado en anteriores oportunidades. Así que el Estado portugués es un Estado potencia, que se va a convertir en un Estado sustentable. Pero vamos también a escuchar al compatriota Carlos Molina para que nos dé sus impresiones sobre lo que se está haciendo acá, en este hermoso espacio de nuestro municipio, Espino. Bueno, señor presidente, un afectuoso y patriótico saludo desde la tierra de Pedro Pérez Delgado, Maizanta, que nació aquí en Ospino. En primer lugar, felicitarlo por ese coraje y esa valentía de defender nuestra patria, nuestro pueblo. Y aquí el sector privado, el sector público, la gobernación del Estado, el partido, todas las fuerzas progresistas, trabajando para consolidar la patria. Y para responder, como estamos respondiendo desde portuguesa, ante la agresión multiforme que lanza el Imperio Norteamericano, con trabajo, con producción, con paz. Por eso, señor presidente, cuente usted con los lanceros, con los guerreros, con los valientes portugueses, para seguir construyendo la patria del futuro, la patria venezolana. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! Bueno, aquí nos dirigimos, presidente, donde está nuestro pueblo, nuestros campesinos, nuestras campesinas, nuestro pueblo productor, nuestros alcaldes. Aquí estamos haciendo, vamos a hacer entrega también de créditos, presidente, donde le comentamos acá a nuestro general Aguilera, para que nos acompañe nuestro almirante, para hacer entrega de los créditos para nuestro pueblo, para seguir ayudando a la producción acá en nuestro país. Así que, comenzamos llamando a Manuel Gómez, quien va a recibir un crédito, en nombre del gobierno revolucionario, en su nombre, por supuesto. Vamos a hacer la entrega de un crédito por el orden de los 32 millones de bolívares, hermanos, para seguir produciendo a una asociación civil ganadero Las Marías, quien va a ser el beneficiado. Así que, bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, reciba usted su crédito, hermanos. Que sea para seguir produciendo, que es lo que queremos todos los venezolanos. De igual manera, Irene Briseño, también, que venga por acá, para hacer la entrega de este crédito por el orden de los 32 millones de bolívares, también. Reciba usted en nombre, también, de nuestro presidente Nicolás Maduro en la revolución bolivariana. También el crédito a Juan Rojas, Juan Rojas, que va a tener un crédito por 29 millones de bolívares. Bueno, reciba pues acá, en nombre del pueblo de Venezuela, de portuguesa. Y este último crédito, por 20 millones de bolívares, para Gilbert Alexander Pimentel. Bueno, vamos. Bueno, presidente, vamos a entregar muchos créditos más, pero esto es parte de los créditos que estamos entregando a nuestro pueblo, para de esta manera, bueno, seguir demostrando la tarea que tenemos nosotros. Vamos a lograr la soberanía alimentaria y le vamos a lograr a nuestro pueblo llevarle los alimentos y vamos a lograr exportar, como usted lo decía. Leales, 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 traidores, traidores, bueno, adelante, presidente. Muy bien, aplausos, venceremos, venceremos, venceremos. Producir, producir, producir independencia, 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 paz, paz y felicidad. Así, el camino está atrasado. Felicidades a todos los campesinos y productores. Cuenten con todo el apoyo, de todo tipo, diversificar el apoyo a través de todas las formas que podemos para financiar, apoyar, acompañar la siembra, la cosecha, la distribución, la distribución directa de la producción al consumidor, a la familia venezolana, a través de los mercados y las ferias populares, directo, directo, el pollo directo a la familia. Seguir fortaleciendo el sistema productivo, distributivo, de nuevo tipo. En el sistema distributivo tenemos los CLAP. Los CLAP son la solución. Los comités locales de abastecimiento y producción son la solución para atender a la familia directa, la comunidad directa, sin intermediarios, sin gestores, sin corrupción, sin bachaquero, directa, vía satélite, directo, directo, que llegue el producto. Seguir fortaleciendo el plan de proteína, compañera vicepresidenta, además del CLAP que ya conocemos, el plan de proteína. Yo quisiera saber cómo marcha en general el plan de proteína que hemos activado para atender a nuestro pueblo. Compañera vicepresidenta, por favor. Una alianza con los sectores productivos privados de huevos, pollo, carne, y hemos ya distribuido en las principales ciudades del país. En apenas dos semanas hemos cubierto las principales capitales y seguimos aumentando producción, que es lo importante, que el plan proteína permita el abastecimiento directo a los sectores más vulnerables, y al mismo tiempo permite reactivar producción desde los sectores productivos. Así que es un plan que va a mantenerse en el tiempo, es un plan que se puede autosustentar, y es un plan que busca atender directamente las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, evadiendo así las groseras sanciones que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Así es, yo le digo a estos productores del campo, le digo a los empresarios venezolanos, le digo a todo el pueblo venezolano, ¿quién va a poder más? ¿Donald Trump o la patria venezolana? ¿Quién va a poder más? ¿Donald Trump, sus agresiones y sanciones, o la capacidad productiva, la dignidad y el coraje del pueblo noble de Venezuela? ¿Quién va a poder más? Yo sé quién va a poder más, va a poder la dignidad, la rebeldía, el carácter humano y la capacidad de trabajo de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Así de sencillo, eso está decretado en los libros de los tiempos. Venezuela va a triunfar ante la agresión criminal del imperio estadounidense. Saludos, Pino. Que Dios bendiga al Estado portuguesa y a todo el llano venezolano. Trabajo y más trabajo, amor y más amor para tener patria, patria, patria humana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo van los planes de producción de proteína animal? Compañero ministro Castro Sotelo. Buenas tardes, muchas gracias por esta gran oportunidad. En realidad, como lo decía el compañero Calles, esta granja, que fue una granja que tuvo mucho tiempo paralizada, no solo fue recuperada los 24 galpones que ahí están, sino que también fue recuperada la planta incubadora que se encuentra en el Socorro y que está a plena capacidad de producción. Y allí se hizo una inversión en este espacio donde estábamos visualizando la ponencia del compañero Calles de 102.227 euros, donde el sector privado, en alianza con el gobierno nacional, viene levantando la producción para llegar a una parvada de 53 millones de pollos, de aves, que es el tope que hemos tenido de producción. En estos momentos pasamos de casi 23, 25 millones a 33 millones de kilos mes. Y la meta que nos hemos fijado es llegar a los 53 millones. Con esta planta, esta planta solamente tiene capacidad para llegar a 13 millones de pollos al año. Es decir, unos 260 mil pollos semanales. Es la meta que ellos se han propuesto allí. Igualmente, el acompañamiento financiero que hemos hecho mención el día de hoy va todo vinculado a las especies menores, que es la especie que la familia puede tener en su casa. Esos fueron 5 créditos, de casi 200 créditos que estamos entregando para especies menores, porcinos, aves y caprinos, que ya están en marcha, pero que estamos ordenando para que haya producción por sectores de estos tres rubros. Las especies menores son la gran opción. Son menos costosas y tienen menos dependencia de materia prima importada. ¿Cómo es eso? Expliquemos bien. ¿Qué quiere decir eso? Porque tiene menos dependencia. Tiene menos dependencia porque tiene menos demanda de soya, por ejemplo, que es el insumo importado de más importancia que estamos trayendo fuera del país. Y la capacidad de producción de soya nuestra es muy poca. Entonces, estamos ya levantando la genética de la popular gallina picatierra, que es una genética muy particular. Se está levantando la cría de caprinos, que prácticamente no demanda de ningún insumo de soya ni de nada de eso porque tiene alimento de producción local. Y en el caso de los porcinos, igual manera. Nosotros pudiéramos tener sustitutos de la soya con el plan proteico que con el comandante Fidel Castro habíamos iniciado de Moringa, de Titonia y de Morera, que se viene cultivando en gran escala en el estado Cogedes y en otras regiones del país, y con el maíz. Tenemos el gran reto, como usted nos lo señalaba en la conversación privada, de la semilla. Tenemos la obligación de incrementar la producción de semillas y es un reto que vamos a asumir con mucha seriedad y con mucho compromiso. Tenemos que autoabastecernos en semillas. Porque se está dando el caso, inclusive, que nosotros estamos siendo saboteados y bloqueados en las semillas que estamos importando del mundo. Venezuela debe saberlo. Se está cometiendo un crimen y yo voy a denunciar con nombre y apellido a la empresa que pretende cometer este crimen de secuestrarle las semillas que venían a producir a Venezuela, secuestrarle las semillas a nuestro país. Estamos produciendo el 50% de las semillas de maíz blanco y amarillo. Tenemos que producir el 100% y más. Ya es una cuestión de necesidad apremiante, urgente, de nuestro país. Para romper todos los lazos que vayamos rompiendo, todos los lazos de dependencia externa. Donde el imperialismo, con su saña, su maldad, la maldad de Donald Trump, su maldad de perseguir a Venezuela, hasta en la semilla que vienen a los productores, a los campesinos para producir maíz. Hasta perseguirlos en eso, para que Venezuela se rinda. Y señor Donald Trump, sepa a usted, se lo digo en claro y correcto español, Venezuela no se rinde ante usted. Venezuela no se rinde ante el imperialismo. Venezuela sigue adelante su rumbo de dignidad, de rebeldía, de respeto, de independencia nacional. Nuestro rumbo, el rumbo de una patria que jamás se rendirá al imperio norteamericano. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Así que busquemos la independencia. En cada rubro. En cada tecnología. Y apoyemos firmemente. Miren, las respuestas salen de momentos críticos como esto, como dice Albert Einstein. De la crisis sale el conocimiento, la fuerza, la inteligencia, las soluciones. A veces cosas que uno no encuentra en momentos de normalidad, de tranquilidad, surgen en los momentos críticos. La respuesta, el despertar, un gran despertar de las fuerzas productivas venezolanas, de los productores venezolanos, de los empresarios. Un gran despertar para una gran alianza práctica de producción nacional. Lo tenemos todo. Nadie puede decir que estamos arrancando de cero. No, al revés. Estamos arrancando de un punto alto de inversión, de tecnología, de capacidad, de conocimiento. Un punto muy alto. Y el 2019 tiene que ser el año de la inflexión total del proceso productivo para el crecimiento. Tiene que ser este año, 2019, empeñarnos en hacer seguimiento de cada unidad productiva, comunicarnos para darle respaldo, para materializar el respaldo financiero, físico, moral, político, científico. Es un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, pero vale la pena. Porque lo hacemos por amor a nuestra patria, a nuestra historia. Lo hacemos por amor a nuestra familia. Por amor. Y nos vamos desde el estado portugués, en el llano venezolano. Nos vamos de la producción de pollo, directamente al Guarico, a Calabozo. Para visualizar y participar de la inauguración de la planta industrial procesadora de arroz, de Calabozo, estado Guarico, en ese punto caliente del llano venezolano. Adelante, gobernador. Querido compañero, José Vázquez, adelante. Estamos desde Calabozo, Francisco de Miranda, este municipio del estado Guarico. Un saludo a toda Venezuela. Hoy, con la puesta en funcionamiento, reinauguración de esta planta procesadora de arroz, aquí en las sabanas del Guarico. Me encuentro en compañía de nuestro alcalde del municipio, Francisco Graterol, del compañero joven, trabajador, empresario, Carlos Montenegro. Al cual, siguiendo sus instrucciones, asumiendo en el marco estratégico del programa de recuperación económica, de poner en funcionamiento cada unidad productiva, cada empresa. Y esta empresa, presidente, y todo el país, a todos los amigos del Guarico, la hemos venido recuperando en una alianza estratégica. Una de las empresas más grandes en todas sus infraestructuras. Una empresa que puedo mostrar, el cual cuando llegamos la pudimos conseguir en este estado. Hoy, con la inversión tanto pública, con la inversión tanto privada, la hemos puesto en funcionamiento. Una empresa que tiene una capacidad de 22 millones de kilos para todo lo que es la recesión de materia prima, cerca de 22 mil toneladas. Tiene una capacidad, producto terminado, de 600 mil kilos de arroz. Asimismo, todo el proceso de trillado tiene una capacidad de 7.5 toneladas hora. Ya podemos anunciarle cerca de 17 mil 548 hectáreas de arroz sembrada para el ciclo norte verano. Ese arroz que se está sembrando con los productores, el cual con el esfuerzo en conjunto del gobierno, tanto el gobierno nacional a través de los ministerios, el gobierno regional, los gobiernos locales, parte de ese arroz con el programa de recuperación, con el programa de siembra, va a venir a procesarse en esta planta. Así que, un saludo desde aquí, desde el Guarico. Continuamos trabajando, continuamos enmarcados en el programa de recuperación económica y crecimiento para todo el país. A pesar de las complejidades, a pesar de las dificultades, cuando otros llaman a que nuestro pueblo sufra por el bloqueo, por las sanciones de los alimentos, la medicina, aquí estamos. Los hombres, mujeres, jóvenes del campo, al trabajo dedicado para producir los alimentos que necesita nuestro país, que necesita nuestro pueblo. Tenemos una responsabilidad con el país, tenemos una responsabilidad con nuestra patria, y así lo seguiremos haciendo. Gracias, presidente. Un saludo a todos, un saludo a toda Venezuela. Excelente, un gran aplauso desde aquí. Guarico, Guarico, Guarico. Saludo a todo el pueblo del Guarico. Pueblo caluroso, valiente, alegre. De gran carácter y gran fuerza al pueblo del Guarico. Y allí en Calabozo estuvimos hace unos meses en uno de los actos más grandes que yo haya participado en la campaña electoral presidencial del año pasado. Presionante, presionante ver el recorrido de miles, de miles, de miles de personas, los invisibles. ¿Qué digo yo? Los invisibles. Donald Trump solo tiene ojitos para sus títeres en Venezuela. Donald Trump abre los ojotes y ve al pueblo bolivariano profundo, que está en la profundidad de la tierra, de los barrios, de las calles. Presionante esa oportunidad. La capacidad de movilización que tiene nuestro pueblo. Presionante. Verdaderamente. Guardo ese recuerdo aquí, del pueblo de Calabozo. Pueblo enérgico. Mis saludos y a producir, a producir, a resolver los problemas que implica producir. Y el gobierno bolivariano, con todas sus instituciones, vicepresidenta, ministro, compañero, el gobierno bolivariano arriba, encima, al lado de los productores, ayudando, apoyando. Y el productor con su conocimiento resolviendo, 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 todos los días, todos los días. Para hacer de nuestra patria lo que tiene que ser. Tenemos todas las condiciones. Además es una necesidad nacional. Venezuela no es, no ha sido, ni nunca será, un país mendigo de nadie. Nosotros tenemos los recursos, el dinero, las tierras, las manos, para producir lo que necesitamos en Venezuela. Y ahí me planto, me planto firmemente, con toda la fuerza moral que nos acompaña, con la fuerza de la verdad que nos acompaña, a producir, a trabajar y a ver los resultados verdaderos de un país que con dignidad y trabajo sale adelante, sigue saliendo adelante, con valores, de pie, con la frente en alto, la mirada fija y firme, sin bajarle la mirada a nadie, no somos esclavos de nadie, no somos mendigos de nadie, no somos siervos de nadie, somos hombres libres, mujeres libres, hay en Venezuela. Somos un pueblo libre, y esa dignidad que llevamos por dentro es la mayor satisfacción y a la vez la mayor motivación para salir adelante, para trabajar, trabajar y trabajar. Y del Huarico, en este miércoles económico, este miércoles productivo, del Huarico nos vamos a los Altos Mirandinos, allá en Pozo de Rosas, hace tiempo que no paso por Pozo de Rosas, en Pozo de Rosas, municipio de Huaycaipuro, allá está la agrofinca Salas, con un proceso muy impresionante, con cuatro núcleos para la producción de la semilla de papa de alta calidad, independencia en semilla de papa, así tenemos, podemos tenerla y debemos tenerla en todo, en soya, en maíz, tenemos independencia en semilla de arroz, ya, eso nos da gran tranquilidad nacional. Para ir a los procesos productivos de semillas de papa, junto a los campesinos de Lara, Carabobo, Trujillo, Miranda, Mérida, tenemos 10 hectáreas de invernaderos calas, conocidos como Antorius, igualmente, y tenemos el crecimiento, fíjense ustedes, de exportación anual de flores, estamos exportando 20 mil tallos de flores, que todavía es una meta baja, pero nos proponemos llegar de 20 mil a 240 mil tallos este año. Vamos a darle el pase a este compañero, joven gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, día de producción, miércoles de economía, adelante, Estado Miranda. Muchas gracias, presidente, nos encontramos en las hermosas montañas de los Altos Mirandinos, estoy aquí acompañado del ministro de Ciencia y Tecnología, y está parte del equipo del Consejo Científico del Estado Miranda. También me acompañan los productores de papa y los productores de flores del Estado Miranda, dos hermosos proyectos que está llevando adelante la revolución bolivariana. Y tenemos dos buenas noticias, la primera, que ya están llegando las primeras maticas bebé para incrementar la producción de anturio en Miranda. Estas maticas han sido compradas gracias a un crédito de un millón de dólares que usted aprobó, presidente, para todos los productores de flores de los Altos Mirandinos. Ese crédito ya les hemos otorgado la mitad del crédito, medio millón de dólares. Y con esto estamos incrementando exponencialmente la producción de flores anturiums en el Estado Miranda. En este momento estamos exportando 20 mil tallos mensuales. Y con esta inversión vamos a pasar a 180 mil tallos mensuales. Esto nos permite, presidente, convertirnos en los segundos exportadores de anturio de toda América Latina. Igualmente, en este momento se está desarrollando un proyecto súper importante de la Papa Nacional, de la Papa Soberana, de la Papa de Mucuchíes que llegó a la montaña de los Altos Mirandinos. Pero que sea el Ministro de Ciencia y Tecnología quien nos explique este proceso. Sí, presidente. Desde acá es este núcleo. Uno de los cinco núcleos que hemos tomado para desarrollar este importante proyecto de la Papa Landinita, la Papa de Mucuchíes. Una Papa que es de producción netamente nacional. Una Papa que nos permite y nos va a garantizar la soberanía en la producción de semillas. Hoy en compañía de acá del Gobernador quien a través del Consejo Científico junto a los distintos centros de investigación que se han creado en revolución a través del financiamiento que nos otorgó FONACI por su instrucción por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología en compañía y en trabajo conjunto con los productores de Mérida, Proimpa, junto a todos los productores que se sumaron a esta batalla porque era la posibilidad de probar con una semilla que hoy vemos su resultado y que entendemos y asumimos que solamente acá en el Estado Miranda este núcleo y con la multiplicación de estos núcleos vamos a poder llegar a 50 hectáreas en los próximos dos años eso significa que 50 hectáreas garanticen la posibilidad de llevar alimento a medio millón de personas solo en el Estado Miranda así es pero que sea un productor de flores y de papa de acá de los altos mirandinos quien cuente su experiencia bueno presidente aquí nos encontramos en Agrofinca Sala y le presentamos el petróleo de Miranda los anturios y la papa la semilla de papa del núcleo del Estado Miranda somos 5 productores que arrancamos y es una semilla muy buena da aproximadamente de 1 kilo 10 kilo promedio bajito así es presidente bueno con esta experiencia hermosa con estas flores que cada vez exportamos en mayor cantidad con estas papas que se están reproduciendo por todas estas montañas le damos las gracias presidente por todo el apoyo a la producción mirandina y le devolvemos el pase muchísimas gracias excelente mi aplauso mi compromiso que bueno ver los resultados de los créditos del apoyo para la producción de flores la producción de papa la exportación la soberanía en la producción de las semillas de papa Venezuela gastaba casi 600 millones de dólares anuales para traer semillas del exterior hace cuatro años apenas me alegra mucho ver el renacer el reverdecer de la Venezuela profunda de la Venezuela de verdad produciendo flores llevando flores como dice la canción de Ali sigamos llevando flores hasta llegar y diría yo sigamos sembrando papas hasta llegar juntando noches tocando puertas librando flores hasta llegar y llegaremos llegaremos a la independencia llegaremos a lo bello a lo grande llevaremos porque tenemos el amor aquí es la revolución del amor del amor tenemos la bendición de nuestro Dios el creador tenemos la presencia del Cristo Redentor en nuestras manos para multiplicar panes peces flores para multiplicar hombres y mujeres esa es la verdad tenemos toda la fuerza hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el señor Iván Duque de Colombia como un festín del odio si uno le ve los ojos la postura las palabras las declaraciones un festín de odio contra Venezuela declarando de manera vulgar haciendo anuncios de manera alocada han puesto un títere para hacerle el trabajo de caballo de Troya en Venezuela y les fracasó Venezuela está en paz trabajando estudiando enfrentando sus asuntos sus problemas esa es la verdad y el imperio estadounidense rabioso lleno de odio pretende chantajear al mundo entero para que el mundo entero se pliegue a sus planes guerreristas hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela y yo le pido al mundo entero a la conciencia del pueblo a los pueblos del mundo le pido su solidaridad y que continuemos en la campaña manos fuera de Venezuela Donald Trump manos fuera de Venezuela le pido al pueblo de Venezuela hoy más que nunca incorporarse en las plazas Bolívar a firmar el documento que vamos a llevar en marcha de aquí hasta Washington para exigirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela que se olvide de Venezuela hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye la juventud estadounidense Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela cuando van a parar la producción de cocaína y el tráfico de drogas señor Iván Duque desde Colombia a Estados Unidos y Europa cuando en vez de hablar de la miseria creciente de la guerra creciente de los asesinatos políticos de defensores de derechos humanos en Colombia del estado fallido que es Colombia de los planes entre Colombia y Donald Trump se ponen a hablar de Venezuela quien les dio la potestad Venezuela no es un país tutelado neocolonial colonial Venezuela es un país de dignidad de una gran historia de una gran historia y esa gran historia que se escribió de manera heroica hoy la estamos escribiendo nuevamente nuestro pueblo está escribiendo una historia heroica de resistencia contra el intento del imperio estadounidense de dominar a nuestro país Donald Trump se ha sumado a una política de cambio de régimen en Venezuela desdiciéndose de lo que él prometió en la campaña electoral para engañar a los electores de Estados Unidos que se iba a separar de las políticas de cambio de régimen de sus antecesores en la presidencia en la Casa Blanca ahora está sumado obsesionado con imponer en Venezuela un títere con imponer en Venezuela un régimen al servicio de los intereses de Estados Unidos para venir a robar nuestras riquezas naturales no eso no es así Venezuela tiene un poder moral Venezuela tiene una constitución y esta constitución y el poder moral de Venezuela se hará respetar llueva truene o relampaguee Venezuela se hará respetar en nuestro territorio y más allá lo digo con serenidad con conocimiento de causa y con convicción absoluta haremos respetar a Venezuela en cualquier circunstancia debe saberlo el señor emperador Donald Trump a Venezuela se respeta tenemos una historia grandiosa y no caemos en chantaje de ningún tipo de ningún imperio que el mundo abra los ojos y vea la locura de Donald Trump contra Venezuela aquí está Venezuela de pie trabajando todos los días trabajando nuestros pueblos no se despega del trabajo del estudio de la vida diaria ni un segundo en estos días que han pasado he dado declaraciones entrevistas internacionales ustedes deben conocer algunas de ellas le di una entrevista de más de una hora a la BBC de Londres BBC que es uno de los medios internacionales que más ha atacado a Venezuela en los últimos 5 o 6 años y más ayer le di una entrevista a Euronews un portal de noticias una agencia de noticias muy importante de Europa también le di una entrevista a Alma Yedin canal del mundo árabe del mundo musulmán la semana antepasada se la di a un programa muy importante de España salvados periodistas Jordi Évole di una rueda de prensa el viernes pasado he hecho un esfuerzo por informar al mundo la verdad y eso va abriendo mira el camino va abriendo un halo de luz muy importante en el mundo que el mundo sepa la verdad de Venezuela que el mundo sepa la agresión criminal que estamos siendo víctimas los venezolanos que el mundo sepa nuestra voluntad de resistencia de lucha de trabajo prácticamente miren yo les puedo contar esto aquí en este mismo salón le di la entrevista a la BBC prácticamente todos los responsables que vienen y sus equipos camarógrafos asistentes jefes de producción yo los saludo con cariño siempre con bondad y después me pongo a hablar con ellos y mis equipos el compañero Jorge Rodríguez Jorge Márquez hablan con ellos todos se quedan impresionados admirados y puedo decir enamorados de la Venezuela de verdad esa Venezuela que conocen en las calles todos llegan a Venezuela creyendo que están llegando a un país en guerra encendido incendiado por los cuatro costados y cuando van a las calles a las plazas y ven al pueblo en su vida diaria cotidiana en paz y ven ese carácter sonriente amable bonito del pueblo venezolano se enamoran vienen con una idea preconcebida y se consiguen una Venezuela de verdad yo le hablo a esa Venezuela de verdad sigamos laborando trabajando produciendo sigamos creando la belleza si la belleza de nuestro país no van a poder con nosotros no podrán con nosotros Venezuela tiene un poder muy grande espiritual tiene un poder muy grande moral y el poder más grande de todos eres tú compatriota que me escucha eres tú joven que me escucha tú eres el poder más grande eres tú obrero obrera trabajador trabajadora profesional eres tú jefa de hogar mujer madre mujer abuela eres tú también niño niña que me escucha porque también los niños y las niñas saben lo que está pasando y con su amor su inocencia quieren lo mejor para Venezuela por ellos para ellos y para ellas para los niños y niñas sigamos este trabajo hermoso con conciencia con pasión con amor con dedicación con perseverancia que Venezuela al final va a triunfar muchas gracias a los productores de todo el país miércoles de economía miércoles de perseverancia miércoles de producción hasta la victoria siempre Venezuela buenas tardes muchas gracias bien el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro reactivó la producción avícola en la granja de la estación esto en el estado portuguesa